Música Amigos, hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a irnos a Venezuela, directamente después de todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos días. Ahora Maduro parece que ha cogido ya cuerda y ha empezado a insultar a Edmundo González, a Ayuso y a Señor Fijó, llamándole hasta narcotraficante. Nada más y nada menos. En definitiva, amigos, es un escándalo. Vamos a ver lo que ha dicho el señor Maduro de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El acto se lo organizó el PP, el partido franquista de España. Ahí estaba una falangista llamada Isabel Ayuso, algo así como alcaldesa de Madrid. Fascista, colonialista, de lo peor que hay en España. Estaba el tal Feijó, un ladrón vinculado al narcotráfico en Galicia. Y ese señor ni siquiera le habla a la gente. Es que es increíble, amigos. Primero, dice, una falangista, si no sabe ni lo que es falange, este es tan normal. Si no sabe lo que es la falange. Si no sabe ni quién es franco. Si a este tipo le ponemos a leer la cartilla de parvulitos y no pasa de la A, E, U. Y luego, llamada a Feijó, narcotraficante. ¿Cuándo van? Dan 15 millones por tu cabeza. Pues está relacionado por el narcotráfico. Que está el cárter de los soles. Que te tiene ahí de pelele. Porque eres el pelele en los cárter de los soles. Si es una narcodictadura, es increíble. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Molina. Don Carlos, ¿cómo está usted? Jesús, un gran abrazo y buenas noches. Buenas noches. Cuando usted oye al pelele este de los cárteres de los soles decir que Feijó es un narcotraficante, ¿qué le pasa por la cabeza? Bueno, pero es que esa es la narrativa de estos narcotraficantes criminales izquierdistas a nivel mundial. Si ellos son golpistas, llaman a los demás golpistas. Si ellos son fascistas, llaman a los demás fascistas. Si ellos son ladrones, llaman a los demás ladrones. Si ellos son narcotraficantes, que como usted mismo lo dijo, es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América el que ha puesto 15 millones de dólares por su cabeza. Un Departamento de Justicia serio como el de Estados Unidos, para sacar esa recompensa tiene que tener datos muy precisos del narcoestado dirigido por Maduro. Maduro es un bufón. Yo lo conocí personalmente hace muchos años, evidentemente. Y Maduro está gobernado por, es un títer especialmente de los cubanos comunistas y de su entorno. Los hermanos Rodríguez, cuya Delsi estuvo llevando las maletas, ¿se acuerdan? Hace unos años, cuando tenía provisión de entrar en Europa. Yo no sé por qué el PSOE no la capturó en ese momento o la expulsó de una vez. Y el otro es un psicópata, el hermano de Delsi, que es un psiquiatra psicópata. Pero toda esa camarilla lo que hacen es decirle a los demás lo que ellos son y tienen cierta credibilidad dentro de un pueblo ignorante, parte del pueblo ignorante y dentro de la izquierda radical internacional, y en específico en la de España, como Zapatero, Yolanda Díaz, Monedero, o el otro, no me recuerdo el nombre, que es independentista catalán, pero que los padres son andaluces. No me recuerdo el nombre de él. Rufián. Rufián. Bueno, pero esa es la narrativa de esta gente, ¿no? Pero evidentemente que Maduro, como usted mismo dice, es un senutrio, un ignorante total. Le voy a leer la siguiente noticia porque dice que Estados Unidos insta a Sánchez a que ahora presione a Maduro. Lógicamente, la colaboración del gobierno de España con Venezuela es total, hay una sintonía total, a pesar de que sean cuatro descelebrados, diciendo que van a declarar la guerra, el gobierno de España está a los pies de Maduro. ¿Por qué ahora Estados Unidos empieza a presionar a Sánchez para que presione a Maduro? ¿Qué está viendo Estados Unidos que se le va de las manos con el gobierno de España? Bueno, recordemos que España, nosotros fuimos parte de los virreinatos españoles y debo aclarar esto, no fuimos colonia España, fuimos parte de los virreinatos y España tiene mucha influencia en Hispanoamérica y un gobierno democrático español debería estar apoyando totalmente la causa democrática de Venezuela. Y Zapatero y Sánchez, que vamos a estar claros, Sánchez, de centro izquierda, es más hacia la izquierda. Sánchez, yo lo he dicho en varias oportunidades, es un chavista español, además de que en cierta manera es rehén de Yolanda Díaz y de los independentistas, de manera que él no puede abiertamente hacer lo que haría, por ejemplo, un Felipe González, que abiertamente habla sobre recuperar la democracia venezolana y Estados Unidos está presionando a España porque España es prácticamente la puerta, debería ser la puerta de entrada de Hispanoamérica hacia la Unión Europea, porque tenemos las mismas costumbres, repito, fuimos virreinatos, tenemos el mismo lenguaje, tenemos la misma religión y las costumbres muy similares. Entonces, por eso que Estados Unidos, que ahora tiene una influencia hispana muy grande, recordemos que hay muchos senadores que son de origen hispano y que, por supuesto, aprecian mucho el origen hispano de nosotros, los hispanoamericanos, y están haciendo esa presión para que España se manifieste a favor de la democracia venezolana. Le quiero preguntar por cómo continúa esa operación de Eris Price, de los Blackwater, sobre poder acabar de una vez por todas con Maduro y Diosdado Cabello. En su momento, el senador Scott habló de que allá están moviéndose para que la recompensa sobre Maduro pase de los 15 millones de dólares en Estados Unidos a los 100 millones de dólares. Aparte, hay una campaña para recaudar dinero. Usted la semana pasada habló abiertamente de que esto es una operación también de guerra psicológica contra el tirano. ¿Qué nuevas novedades puede hablar usted? Bueno, el senador Rick Scott es un gran aliado de Hispanoamérica y de frente nos apoya 100%. La opinión mía personal, las probabilidades de que Maduro salga por la vía de negociación diplomática es muy baja. Recuerden, estoy hablando de probabilidades, no estoy hablando de si es gris, si es blanco o negro, sino que hay matices de gris. Y yo creo que una operación de tipo injerencia humanitaria donde se interviene multinacionalmente a Venezuela para rescatarla, remover al tirano y a sus secuaces y de una vez llevar ayuda humanitaria es una operación necesaria que está cogiendo fuerza y va a agarrar más fuerza si el 10 de enero Maduro no deja que el señor Edmundo González, presidente electo legítimamente, tome la presidencia. Manera de que en eso no debemos tener miedo, que es una intervención porque Venezuela es un país secuestrado y está intervenido. ¿Cómo sería esa operación humanitaria? ¿Cómo sería? Lógicamente con Fuerzas Armadas. Evidentemente, el concepto de injerencia humanitaria es una operación militar para liberar un país de un tirano e inmediatamente llevar ayuda humanitaria porque recordemos que cuando el doctor Edmundo González tome posesión, Venezuela viene con unos años de destrucción que a los dos, tres meses la izquierda radical española y mundial va a decir que todos los males de Venezuela se deben al doctor Edmundo González. De manera que habría que llevar una especie de plan Marshall a Venezuela, que Venezuela tiene mucho respaldo como para obtener préstamos en condiciones favorables, tiene muchas riquezas naturales, para poder llevar a la sociedad civil venezolana a un nivel de sosiego mejor que, o sea, mejorar el nivel de sosiego que tienen los venezolanos hoy en día. Le quiero hacer otra pregunta. Lógicamente, la operación de los Blackwater hablan de acabar con Maduro y con Diosdada Cabello. La operación humanitaria está encima de la mesa, pero luego también habría que hacer una acción. ¿Sería cerrarle todas las cuentas, por ejemplo, a todos los chavistas que están fuera de Venezuela, como se ha hecho, por ejemplo, con Rusia? Bueno, primero que la idea de Blackwater del señor Eric Prince es capturar a los que tienen recompensa y llevarlos a Estados Unidos para que paguen prisión allá. Nosotros no queremos que ellos mueran, porque si ellos mueren prácticamente no pagan sus delitos. Nosotros queremos que ellos tengan un mono anaranjado y paguen prisión, así como el caso del panameño Noriega. Y evidentemente que una vez que se regrese a Venezuela la democracia, se tendrán que comenzar a confiscar todo el dinero mal habido por estos criminales maduristas y castrocomunistas. Y le estoy hablando de que si en España nos alertamos porque alguien se roba 5 millones, 20 millones, recordemos que en Venezuela hablan de billones, o sea, mil millones de dólares. Recordemos el caso del vicepresidente y presidente PDVSA tal que el Alzheimer, que si lo guindamos por los pies de sus bolsillos por lo menos caen 25 mil millones de dólares entre él y sus secuaces. De manera que hay mucho dinero fuera, mucho dinero del pueblo venezolano que serviría para reconstruir a Venezuela, pues Venezuela es un país destruido no por guerra sino destruido por la banda de criminales de Maduro y sus secuaces. Pues señor Molina, como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y recibe un fuerte abrazo. Un gran abrazo y saludos. Saludos. Pues amigos, ahí está la situación, el planteamiento de una intervención humanitaria, lógicamente han parado por ejércitos, por tropas para salvar de que se muera la gente de hambre en Venezuela como se está muriendo literalmente y que luego venga a Televisión Española y haga un reportaje de que hay 5 millones más de pobres en Argentina mintiendo miserablemente desde que ha llegado mi ley cuando en Venezuela la mayor parte de la población no tiene ni para comer pero es que ya no hay ni para comer de la basura que es lo peor de todo. Aquí se han planteado varios temas lógicamente una muy clara la intervención humanitaria con fondo militar luego una intervención de mercenarios que lo que se pretende más que matarlos es a lo mejor secuestrarlos o llevar a Estados Unidos sería más complicado pero en cualquier caso lo que está claro es que por vía diplomática no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer y hay un factor que no se tiene en cuenta que es que el régimen de Maduro paga y paga bien al ejército de la República Bolivariana de Venezuela y todas estas sandeces que dicen y eso es un hándicap para cualquier tipo de intervención militar que se quiera llevar a cabo en un país extranjero en el cual dudo mucho de que tuviera o pudiera tener éxito. aumentar la recompensa por la cabeza de Maduro y de Cabello de 15 a 100 millones de euros bueno puede ser un aliciente para alguna de las organizaciones estas pero yo dudo mucho de que esto suceda. ¿Sabes cómo se arregla el problema en Venezuela? A ver, dígame. Muy fácil quita a Estados Unidos todos los negocios que tiene allí le cierra el grifo y cae ya está porque las petroleras americanas que hacen allí negocios ¿por qué están? ¿el cártel de la droga que lleva la droga afuera ¿por qué está? porque le interesa a Estados Unidos porque Estados Unidos siempre tiene esa política y ahora le tiene allí porque al fin y al cabo le interesa ¿y qué hace? pues tiene a Zapatero por en medio que es el canciller de Maduro que se ocupa de todas sus relaciones exteriores y aquí no pasa absolutamente nada entonces o nos damos cuenta de esta problemática que existe con Estados Unidos o lo tenemos complicado yo no pienso que pueda haber una intervención militar ni humanitaria o sea que todo depende de Estados Unidos principalmente y quizás fíjate que yo creo que lo hemos hablado tú y yo aquí a partir de noviembre si hay un cambio electoral al igual que en el anterior mandato de Trump el tema con Corea del Norte se ha esfumado acordaros hace 5 o 6 años como era una problemática y Trump se los esfumó eso se fue allí pasó la valla tal con Venezuela podría pasar algo parecido de algún tipo de pacto en el que podría llegar y que la situación es que Trump dice lo siguiente dice cuando yo me fui ese gobierno estaba a punto de caer y cuando llegó Biden empezó a negociar con él a ceder y a ceder y a darle de todo ahí lo tienes y yo creo que hay que esperar es decir a partir del 4 o 5 de noviembre cuando pasan las elecciones americanas y como además creo que es contemporáneo porque en Venezuela creo que se jura el 10 de enero en Estados Unidos también por esas fechas y yo creo que eso va a ser determinante y si cae cae por eso si no no va a caer aunque cuidado que le haya interesado a Estados Unidos hasta ahora no quiere decir que le sigue interesando que esa es otra también a Estados Unidos le interesó a Saddam Hussein hasta que le dejó de interesar y el ISIS es decir que la política cambia y de todas maneras lo que sí que parece claro es que desde dentro en Venezuela nada se puede hacer es muy complicado es decir tiene que ser algo sógeno algo que venga de fuera ya sea la captura que es complicada es complicada pero bueno ya sea la captura ya sea una intervención humanitaria con apoyo militar de todas maneras hay un libro que publicó hace muchos años Bestringer que era el libro de consulta de los militares venezolanos chavistas bien donde hablaban de otras cosas que precisamente pues para evitar cualquier tipo de medidas militares que se pudieran tomar se mezclaran el ejército con la población civil pues claro si Estados Unidos quiere intervenir allí no puede intervenir si están mezclados y van a utilizar eso escudos humanos si hubiera una intervención vamos a ver cómo utilizan escudos humanos cómo ellos han centrado la defensa en las grandes ciudades los pueblos da igual ¿para qué? para que sea más complicado aún quitar a los afectos al régimen eso está ahí sobre el eso está incrustado todo este régimen de Maduro se ha incrustado en todo las instituciones de Venezuela en el poder judicial que es lo que va a pasar aquí y en todos los poderes del Estado entonces se hace muy complicado y bueno tú llegas a una intervención allí sí pero es que eso es un sistema que se ha creado entonces deshacer todo eso llevará muchísimos años hombre también también por ejemplo cuando Saddam Hussein la intervención se cayó el régimen en 15 días o sea eso ahí se llama el típico chaquetero y sálvese quien pueda si realmente hay una intervención digamos humanitaria por ejemplo como la que hubo en Somalia me parece que lo que estamos hablando de los goles de la Alemania ha sido acompañado de militares aquí a Maduro se le cae la fidelidad comprada es fácil comprarla y aquí son fieles no por fanatismo ideológico por amor al mesías líder no es porque están comprados porque hay jueces que reciben mucho dinero militares entonces eso es fácil sustituirlo con una operación humanitaria que venga a millones sustituyen la compra de las voluntades yo ahí no la dificultad que le veo es en ciertas estructuras que de defensa que mientras él tenga el poder y mientras él la siga alimentando bien eso se va a mantener ahora en cuanto vean todos los que le rodean vean de verdad que hay medidas firmes y que hay un ejército ahí vamos levantan la bandera blanca en un periquete yo estoy convencido porque porque saben que eso ya no se sostiene más está demasiado agrietado el sistema pues vamos a continuar amigos atención a esta noticia que dice que Zapatero engrasó un pacto entre Maduro y Air Europa para impulsar la aerolínea el año de las citas con Begoña Gómez dice Globalia tenía problemas para recaudar su deuda venezolana el gobierno de Maduro no terminaba de pagar cerca de 200 millones de dólares que adeudaba al grupo y la compañía de los hidalgos decidió encargar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero las gestiones de recuperación de ese significativo importe Rodrigo Zapatero cumplió con el encargo pero sin lograr al menos por él mismo la recuperación del citado dinero esa función quedó más adelante y por medio de una segunda persona igualmente vinculada a ese encargo Pisto Daldama el contacto de Begoña Gómez para sus reuniones con Javier Hidalgo justo cuando se diseñaba el sistema de rescate de Globalia por parte del gobierno del marido de Begoña Gómez pero Zapatero si llevó a cabo otras gestiones en beneficio de la compañía tramitó una reunión con el propio Maduro por ejemplo y hasta engrasó un acuerdo que situaba a la compañía de Europa en una posición en teoría inmejorable de cara a sus operaciones en Venezuela Zapatero impulsó una alianza de la aerolínea para ser un aliado estratégico en el país de Maduro y todo ello ocurrió en 2019 y el inicio de 2020 la misma fecha del contacto entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo pues ahí lo volvemos a tener vuelve a aparecer Zapatero vuelve a aparecer Javier Hidalgo y en este caso aparece Maduro que también está en todas las operaciones de los casos de corrupción de este gobierno porque hay que recordar que las maletas de Delsi venían de Venezuela y hay que recordar pues también que bueno pues hay una relación muy especial entre el presidente de gobierno y Zapatero y en este caso Maduro y esas maletas que no sabemos que contenía que estaba lo que sí que sabemos es que había gente del Partido Socialista que estaba Víctor de Aldama que se encontró en el garaje del aeropuerto que estaban allí todo el mundo pasaba por allí esa noche estaba Delsi estaba bueno y que luego esas cintas acabaron en un juzgado y que el Poder Judicial decidió archivar la causa porque no veía ningún tipo de indicio en el que viniese una mujer que tenía prohibido el acceder a la Unión Europea y que además venía con una valija diplomática ni más ni menos que de no sé cuántas decenas de maletas que no se sabe el contenido que tenían pero sí que se sabe que había un comisionista que tiene relaciones con Aer Europa el representante del Partido Socialista que era José Luis Ábalos Delsi Rodríguez en representación del gobierno de Venezuela un avión y unas maletas lo que está claro es la relación de Aer Europa con el gobierno de España por medio Zapatero de su mujer y Pedro Sánchez eso ya es blanco y botella y lo que está claro que ese rescate bueno tendría que ajustarse a la legalidad porque según dicen los datos Aer Europa estaba en su momento en bancarrota rescates a una empresa en bancarrota no se da su leyendar y además la Unión Europea no lo permite es que ahí está la clave y fue además la primera empresa en ser rescatada de líneas aéreas no reunían las condiciones hay una amistad previa unas relaciones allí bueno más relaciones se habla ahí en el titular de citas en efecto citas con Begoña Gómez que hablaba el titular claro y es que es que es que todo eso es evidente claro el problema es que si un tribunal un juzgado decide no investigar pues no podemos ir más allá los medios de comunicación están haciendo la labor que están haciendo los abogados de diversas asociaciones como Justicia Europa están haciendo hasta donde se puede puede hacer pero luego se necesita una colaboración de alguien más si no no podemos sacar más pero no creo que esta señora trajera aquí maletas con ropa usada para traer y llevar en operación humanitaria ganas pesadas y tal eso tenía dentro pues sebró lingotes algo seguro y por qué no se ha querido investigar por qué no se investiga o sea cuáles son los motivos por qué se genera esa duda hubo o no un pago en esa noche se pagó algo ahí es decir qué traía esas maletas claro que hay una prevaricación por parte de un ministro que está ahí dejando pasar a una señora que tiene prohibido su paso por parte otro segundo ministro que es el ministro del interior que está prevaricando a dar órdenes a la web de civil que no actúen contra esa señora que no lo eviten yo creo presuntamente hay una prevaricación total al actuar en contra de lo que dice la ley y que luego siempre te buscan la excusa de que te decían que no estaba en está en territorio internacional a ir a contar chistes a otros o sea es que es todo tan la embajada española en Venezuela ha demostrado que es territorio venezolano también así que pues barajas es territorio español en todos sus lindes en fin pues amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes para mantenerse joven como nuestros invitados pues colacel anti-os las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacel anti-os de un mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la gastina la troplastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacel anti-os produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel anti-os mucho más que colágeno de venta en tintas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es se nos acabó el tiempo señor Pérez Roldán un placer tenerle aquí igualmente un placer el que me inviten y señor Pardo mañana más y mejor buenas noches amigos sean ustedes buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro nos vemos mañana hasta luego que Dios le bendiga y que Dios le bendiga a la madre patria y que Dios le bendiga y que Dios le bendiga